Bienvenidos, estas son las noticias de la semana, comenzamos Y bien señores, arrancamos recordándoles de toda la gama de productos Ya estamos por traer de nuevo los famosos PIX de la marca de Recover Tactical Así como también versiones del 2020 en diferentes colores de origen De igual forma estamos ya a semanas de traer el siguiente lote de las culatas ATI En una primera instancia para Ruger, el modelo AR22 Si quieres la tuya en preventa y ahorrarte un dinero, mándanos mensaje ya Por lo pronto ya nos quedan muy pocos quidones No requiere introducción, es la mejor plataforma para tu pistola Mientras tenga riel Picatinny y sea de tamaño medio o full size Ya convertirás tu pistola defensiva o deportiva en una plataforma mucho más estable A cuatro puntos, más customizable con diferentes tipos de sectores de riel $14,000 pesos en su configuración normal $15,000 pesos en colores custom en Cereco Como este Olive Draft, tenemos Forest Green, Multicam, Tiger Stripe Todas se van con envío incluido a cualquier parte de la República Mexicana De igual manera con sus miras abatibles y con un portafusil Magpul MS-4 de 2 puntos En cuanto a armas de aire, tenemos algunas novedades La última Humorex Legends Thompson Esta es la M1A, la versión de la Thompson que peleó en la Segunda Guerra Mundial 85% del peso del equipo original es full metal Tiene retroceso incluido, se abastece a través de cargadores Donde utilizas dos cartuchos de CO2 Tienes selector a ráfaga Es la última que nos queda, se va en $6,500 con envío incluido Portafusil, $1,500 balines y de igual forma con 6 garrafas de CO2 De igual manera queda una de estas bellezas que es la HDP calibre 50 Creada también por Humorex, sistema patentado, el cual no se gasta al aire Dejas insertado aquí adentro el cartucho de CO2 Y hasta el momento que requieras utilizarla, simplemente golpeando, pinchas el sistema Y ya de esa manera se activa el cartucho Semi automática, tiene un seguro manual, tiene miras de contraste de fibra óptica Tiene el mismo tamaño y una economía bastante similar a la Sig Sauer M17 Real Picatinny para que le puedas montar algunos accesorios Te da 25 joules de impacto Viene con 10 proyectiles de goma Con 10 proyectiles de gas pimienta Y te la incluimos tanto con su funda Paradigma Compatible con más de 250 armas 30 proyectiles de entrenamiento 20 proyectiles defensivos Y 5 garrafas de CO2 Todo el paquetazo en $5,200 pesos Envío incluido Y por último, la joya de la corona El AEA Megalodon Este rifle es, en nuestra opinión, arma de aire que hay Multipropósito Ya sea que la quieras para tiro deportivo, recreativo, cacería o cualquier otro Viene con un cargador de 8 proyectiles De calibre 50 Aquí a manera de comparación un proyectil 380 Son casi del mismo tamaño Genera hasta cosa de 600 joules de impacto A diferencia de sus antecesores Que son de cerrojito y demás Esta belleza es de bomba, señores También cuando puedas ciflar la bomba Vas a soltar plomos A una velocidad cercana a los mil pies Con una energía entre 500 a 600 joules Casi el triple de una 380 Se va en $35,000 pesos Envío incluido Con una caja de 50 proyectiles Calibre 50 de la marca Nielsen Proyectiles Match Americanos Y si lo confirman en los próximos días ¿Por qué no le regalamos la bomba de oro? En cuanto a equipo táctico se refiere Tenemos diferentes tipos de equipos tácticos De la marca Magstax Diferentes porta placas Desde el Urban Adap Modelo Rapid Y demás porta placas Tanto nacionales A partir de $1,000 pesos La marca Magstax Que estamos en cuestión de semanas De migrar enteramente a esta marca Y de igual manera Tenemos algunos mega deals Como este chaleco interno Sabdi El último de el lote Precio promedio de $7,000 pesos más envío Se va a ir a $6,500 pesos envío Incluido para el primero que lo gane En cuanto a agenda de la semana se refiere Tenemos preparados para ti Los siguientes cursos El sábado 24 tendremos el curso De Force on Force Multiescenario Trabajar a través de simulaciones De situaciones de riesgo Estrategias, técnicas y tácticas Para que salgas a van El día 25 Tenemos simultáneamente dos cursos En Barjala será el curso de TSC El de Medicina de Trauma Más avanzado que estamos ofertando El cual tiene una certificación internacional Y en cosa de 9 horas aprenderás Todo lo necesario para salvar vidas Todas las personas Como dato que participen En el curso TEC o similares Recibirán un 10% de descuento Para todos los complementos De esos equipos de IFA Y de igual manera Tenemos el 525 Un ya tradicional curso de tiro básico Donde aprenderás a utilizar De manera segura Y con contexto defensivo Las mejores armas Que se pueden ver en México Pistolas, rifles, escopetas Desde calibre 22 Hasta calibre 308 Bien incluido con el libro A las armas Escrito por su servidor Donde encontrarán Toda la información complementaria Tramitológica Histórica Y legal Sobre el uso Y manejo Responsable de armas de fuego En México Por último También recuerden Que tenemos promociones Y precios especiales Para personas que nos visitan De fuera del estado Los invitamos a que formen parte Del chat de Whatsapp Donde actualizamos día a día Minuto a minuto Todo lo relacionado A la tienda A los cursos Y a temas relacionados De manejo responsable De armas de fuego En México Y seguridad Sin más por el momento Nos despedimos No sin antes como siempre Invitarlos a que se cuiden Cuiden a los suyos Y recuerden que hoy Mañana y siempre Sean combatientes Nunca víctimas Hasta la próxima